Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer un lapicero con retazos de palet. El primer paso es tomar dos de estas cinco piezas y colocarlas de esta forma. Tomamos los cortes más finos de madera, colocamos por encima y hacemos unas perforaciones previas para colocar los tornillos. Si colocamos los tornillos directamente, es muy probable que rompamos la madera debido a que tienen 3 centímetros nada más de ancha total. Primeramente perforamos todos los extremos, cambiamos la mecha por una mecha cruz y fijamos finalmente con tornillos fix. Colocamos otras dos tiras y finalmente le queda algo parecido a esto. Damos vuelta y colocamos las otras cuatro tiras en la parte posterior, repitiendo el mismo proceso. Hacemos perforaciones previas y luego colocamos los tornillos fix para asegurar. Una vez hecho esto, colocamos las tres piezas iniciales en el medio para separar los compartimentos. El último paso es colocar un corte de madera en la parte inferior y asegurar con tornillos. Este mueble es ideal para aprovechar los retazos de madera que quedan de proyectos anteriores. Hasta un próximo video.